Muy buenas tardes a todas y todos y bienvenidos a esta sesión informativa que realizamos hoy sobre el Máster Universitario en Ciencias Gastronómicas. Lo primero me gustaría dar la bienvenida a todas y todos, vemos que os estáis conectando a la sesión. En esta sesión que hablaremos detallada, como os comentaba, de este Máster y para ello me acompañará Juan Carlos Arboleya, coordinador de este Máster. Y antes de dar paso a Juan Carlos, me gustaría para aquellos que no nos conocéis, contaros de manera muy breve qué es el proyecto de Baskulinary Center. Baskulinary Center nace y se desarrolla con, es un proyecto que nace y se desarrolla con una visión de la gastronomía 360. 360 es, somos la Facultad de Ciencias Gastronómicas adscrita a la Universidad de Mondragón, Mondragón Universitatia. Y como os comentaba, nace con esa visión 360 de la gastronomía, donde vemos la gastronomía como un sector estratégico, iniciando con el producto y abarca otros muchos sectores, como pueden ser la producción, la industria, la distribución, la restauración, la cocina, la gestión, el turismo. Tenemos en todas las formaciones esa visión holística, esa visión multidisciplinar de la gastronomía 360. Como os comentaba, somos la Facultad de Ciencias Gastronómicas adscrita a la Universidad de Mondragón y principalmente tenemos tres ejes de actuación. Por un lado estaría toda la parte de la Facultad, donde tenemos toda la parte de formación, iniciando el grado en Gastronomía y Artes Culinarias con una duración de cuatro años. Tendríamos toda la parte universitaria, siguiendo con este máster universitario en Ciencias Gastronómicas, que hoy venimos a contaros un poco más sobre él. Tenemos también toda la parte de formación para profesionales. En ello tenemos diferentes másteres, como os decía, con esa visión 360 de la gastronomía, másteres en cocina, en cocina dulce, turismo gastronómico, sumillería, fandí, gestión. También tenemos cursos para profesionales, cursos más cortos, igualmente en diferentes áreas de la gastronomía. Y también tenemos en la parte de la Facultad un espacio para cursos para entusiastas de la gastronomía. Como veis, el segundo eje sería BCC Innovation, un centro tecnológico de innovación, investigación, en alimentación y gastronomía, que nació en el 2018 y principalmente trabaja con los ejes de sensorialidad, sostenibilidad y salud. También tiene iniciativas como LAVE, donde se unan la tecnología y la gastronomía, o Culinary Action, al final una incubadora y aceleradora, digamos, de negocios dirigida al mundo del emprendimiento. Por último, como veis, la institución se posiciona como una plataforma, donde mediante eventos nacionales e internacionales, tratamos de visibilizar la gastronomía como un sector estratégico. Antes de dar paso a Juan Carlos para que nos presente este máster, me gustaría dejaros un pequeño vídeo para que conozcáis un poquito más qué es este proyecto de Baskulinary Center. Vamos allá. Entendemos la gastronomía como una red interconectada que va más allá de la cocina. Conforma una relación entre distintas disciplinas. Esta visión 360 grados de la gastronomía es la esencia de nuestro ecosistema. Baskulinary Center es un proyecto innovador, fruto de la cooperación de chefs de reconocido prestigio mundial, de agentes públicos y privados, Mondragón Univer Chitatea y empresas líderes en su sector. Baskulinary Center se ha convertido en un referente mundial, en formación, en investigación y en promoción de la gastronomía. Facultad de Ciencias Gastronómicas, donde se imparte el grado, 10 másteres y decenas de cursos para profesionales y entusiastas, proponiendo un modelo educativo único basado en tres principios. Educación multidisciplinar, learning by doing y desarrollo personal. Actualmente contamos con más de 600 estudiantes de 35 países y una amplia oferta formativa en continua evolución, como lo demuestra el doctorado en Ciencias Gastronómicas, el primero en el mundo. Nuestra visión exploradora nos ha guiado hacia la investigación y el emprendimiento, creando BCC Innovation, Centro Tecnológico en Gastronomía. Un proyecto que en 2018 se integra dentro de la red de centros tecnológicos de Euskadi y colabora estrechamente con centros de la cadena de valor agroalimentaria y diversos centros de investigación. Sensorialidad, sostenibilidad y salud. Estos son los ejes que definen BCC Innovation. Además, impulsamos iniciativas transformadoras como LAVE, Digital Gastronomy Lab, un espacio de innovación abierta, donde repensar y co-crear la gastronomía del futuro en clave digital. Y Culinary Action, una incubadora y aceleradora de ideas de negocio dirigida al mundo del emprendimiento y tractora de talento joven. Basque Culinary Center es un espacio abierto al mundo que conjuga lo local y lo global a través de diferentes eventos e iniciativas, convirtiendo nuestras experiencias en torno a la gastronomía en un punto de encuentro para el sector, con iniciativas de alcance internacional como Basque Culinary World Prize, un premio dirigido a chefs con iniciativas transformadoras. El mundo se halla ante grandes desafíos. Y creemos firmemente que la gastronomía forma parte de las soluciones. Por eso, desde la formación, la investigación y la innovación, el emprendimiento y la cooperación, queremos seguir impulsando la gastronomía como motor de desarrollo económico y social. Este es el compromiso de Basque Culinary Center. Basque Culinary Center Muy bien, espero que os haya inspirado, este proyecto os haya parecido interesante, que es el proyecto Basque Culinary Center. Y ahora sí me gustaría dar paso a Juan Carlos Alboleya, coordinador de este Máster Universitario en Ciencias Gastronómicas. Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes, Amaya. Te doy la palabra para que conozcamos un poco todas estas características de esta formación, ¿sí? Perfecto. Juan Carlos, perdona, sí me gustaría indicar a la audiencia que como hemos puesto en el chat, al finalizar la sesión, dedicaremos unos minutos a preguntas, a responder esas preguntas, consultas que podéis tener. Entonces, os agradeceríamos si las realizáis en preguntas y respuestas para que al finalizar la sesión dediquemos unos minutos a dar respuesta a las mismas. Adelante, Juan Carlos. Gracias, Amaya. Buenas tardes a todos y a todas. Y como comenta Amaya, cualquier tipo de pregunta que tengáis, estamos más que contentos de contestarlas. Ok, estamos en el Máster en Ciencias Gastronómicas. Un Máster un tanto especial, yo diría. Si alguien pregunta, ¿es un Máster en Ciencias puras, tal como se puedan llegar a entender, de pura física o de pura química? No lo es. No es un Máster en Gastronomía, tampoco lo es. Está encuadrado o intenta tener, sobre todo, una visión integrada de lo que es el espacio común que nos otorga la gastronomía, donde confluyen múltiples áreas de conocimiento. Ciencias, todo tipo de ciencias, lógicamente, química física, microbiología, biología, biotecnología, obviamente también cocina, pero también otras áreas de conocimiento, como puede ser la antropología o la sociología. En este entramado, siempre hablamos en el Máster, podríais cansaros incluso de escucharnos, sobre el concepto de transdisciplinaridad. Creemos que dentro del Máster en Ciencias Gastronómicas se tocan múltiples disciplinas, pero no por ponerlas juntas hace que le podamos llamar Ciencias Gastronómicas, sino que quizás la parte más importante puede ser la correlación que tienen dichas disciplinas entre ellas. Aquí os dibujamos una tela de araña. Nos gusta este símil, pues es una red, una red que si tocas en un punto va a afectar en el otro extremo de la tela de araña. En este sentido, aparte de disciplinas, hablamos de diferentes sectores, sectores académicos, sectores gastronómicos, de emprendimiento, sector social. Todos para nosotros tienen un punto en común y es así como intentamos enseñarlo en el Máster. Una de las, quizás de los factores más importantes dentro del Máster es el llamado proyecto vertebrador. Al principio de la primera semana, lo que hacemos, imaginaros un grupo de 20 personas máximo, un grupo normalmente multinacional, suelen ser personas de diferentes lugares del mundo y además un grupo multidisciplinar. Suele haber grados en gastronomía, grado en biotecnología, tecnología de alimentos, nutrición, biología, todos los perfiles científicos que os podáis imaginar. En esa primera semana, lo que hacemos es formar equipos, equipos totalmente multidisciplinares. Buscamos esa variedad dentro de cada uno de los grupos y a partir de aquí hay que desarrollar lo que llamamos proyecto vertebrador. Ante una temática general, como puede ser sostenibilidad, como puede ser utilización de enzimas en la cocina, os ponéis a trabajar, tanto en el laboratorio como en la cocina. Entraré un poco más en detalle más adelante. Imaginaros también la malla curricular. Este es el... He hablado del proyecto vertebrador, pero imaginaros lo que es la malla curricular. En ella hay cinco asignaturas. Aquí aparece esto de subtítulos que no sé qué es. A ver si lo podemos quitar. Gracias. Tenemos cinco asignaturas por semestre. Tenemos tres semestres. En el primer año, donde todo ocurre en el Basculinary Center, tenemos este primer semestre desde inicios de octubre hasta mediados de febrero. Y después desde mediados de febrero hasta mediados de junio tenemos el segundo semestre. En este primer semestre intentamos aportar herramientas suficientes en diferentes temáticas. Si empezamos, por ejemplo, con diseño de productos y servicios, podemos quizás dividirla en tres áreas básicas. La química física, todo el mundo, o el estudio de la funcionalidad de los ingredientes alimentarios y sus interacciones, tal forma que forman una estructura interna. Y eso repercute en las propiedades sensoriales finales. Esa química física se estudia desde un punto de vista científico primero, pero después pasamos a la cocina con un cocinero y un científico para poder ir entendiendo mientras cocinamos. Esa es la primera pata. La segunda pata sería la microbiología, donde estudiamos el mundo de las fermentaciones. Y la tercera pata sería la nutrición. Para todo ello, porque el máster también tiene un componente de investigación, nos sumergimos en las diferentes metodologías que pueden recoger el mundo de la gastronomía. El método científico, obviamente, pero intentamos también entender otro tipo de metodologías, como puede ser la antropológica o la sociológica. Tenemos una asignatura de estadística muy aplicada a la asignatura de percepción sensorial. ¿Qué ocurre en percepción sensorial? Tenemos una parte muy importante en análisis sensorial, donde aplicamos todos los conocimientos en estadística, pero también intentamos ver el mundo de la percepción sensorial desde el plano gastronómico, desde el plano más de la psicología experimental, cómo influye el ambiente en las propiedades sensoriales de un alimento, el color, el sonido, el ruido. Y también, finalmente, abordamos la percepción sensorial desde un punto de vista artístico. Luego os enseñaré un vídeo sobre el tema. La última asignatura del primer semestre se llama Nuevos modelos de negocio. Pretende, como he dicho anteriormente, aportar todas las herramientas necesarias para que en el segundo semestre se pueda o podáis ir desarrollando un nuevo modelo de negocio, una nueva startup o una spin-off. Acabamos el primer semestre, también hay muchos trabajos de tipo práctico y vamos al segundo semestre. En este momento, consideramos que ya podéis empezar a volar y se basa mucho en trabajo práctico. Este trabajo práctico se desarrolla sobre todo y especialmente en las asignaturas de gestión de proyectos y en la asignatura de transferencia de conocimiento. Más allá de intentar explicar estas dos asignaturas desde un modo teórico, intentamos que nos visiten diferentes agentes que representan este sector de las ciencias gastronómicas, restaurantes con departamentos de I+.D., industria alimentaria con departamentos de I+.D. también, o universidades. Ellos nos cuentan cómo gestionan sus proyectos de investigación y muchos de ellos nos lanzan un reto práctico que tenemos que trabajar en él durante este segundo semestre. Tenemos una asignatura, la única asignatura donde realmente se enseña a cocinar diseño y arquitectura de platos y menús. Digo que se enseña, aunque cocinéis desde el primer día, pero de una manera más en equipo, sin que haya un profesor explicando diferentes materias. Dentro de esta asignatura de diseño y arquitectura de platos y menús, tenemos una primera parte de descripción y desarrollo de un concepto gastronómico y una segunda parte donde se aplican técnicas avanzadas en culinaria. Este año, por ejemplo, lo hemos asociado a otro trabajo, a otro reto, con el restaurante The Stage, ubicado en Madrid, utilizando enzimas en la cocina. Tenemos una asignatura también de efectos socioculturales. Nos importa mucho lo que nos puede decir el campo de la sociología y de la antropología. Y, finalmente, como os comentaba, tenemos esa segunda parte de nuevos modelos de negocio donde se aplican los conocimientos recibidos en el primer semestre. Acabamos este primer año, los dos primeros semestres, nos vamos al segundo año. Mientras que en este primer año tenemos un trabajo muy en equipo, muy basado en trabajo en equipo, este segundo año es el desarrollo de vuestro trabajo de fin de máster que es completamente individual. Esto es una muestra, por ejemplo, de lo que puede ocurrir en muchos de los proyectos. Muchos de ellos se basan en el desarrollo de productos fermentados o por utilización de enzimas. Vamos allá. Diferentes metodologías. Ya os he estado comentando, obviamente existen clases teóricas donde diferentes ponentes exponen diferentes temáticas, pero nos basamos mucho en el concepto reto. Ya en el primer semestre existe un reto, se trabaja con un centro tecnológico para el desarrollo de diferentes tipos de prototipos. prototipos que van a la industria alimentaria pero que tienen un componente culinario bastante importante. También hay salidas a diferentes lugares, centros tecnológicos, pueden ser simplemente mercados o diferentes tipos de negocios relacionados con la gastronomía que nos parecen interesantes visitar. Este proyecto vertebrador es otro tipo de metodología donde tenéis una independencia controlada, donde vosotros tomáis vuestras propias decisiones y donde el error para nosotros es la base del aprendizaje. Y obviamente tenemos también otro tipo de metodología que es el desarrollo de proyecto de fin de máster. Dentro del proyecto vertebrado les explico un poco más, os comenté, tenemos esas temáticas que pueden ser, por ejemplo, este año el equipo de enzimas, cómo utilizar enzimas en la cocina, el equipo de sostenibilidad, el equipo de percepción sensorial, de plant-based o de nutrición. Se os da esa temática tan general y vosotros en un mes acompañado con la asignatura de metodología tenéis que ser capaces de desarrollar vuestro primero título específico, qué es lo que vais a realizar y segundo, el desarrollo de la metodología que vais a utilizar y el plan de trabajo. Ha de ser realista lo que vayáis a hacer. Todo ello siempre está supervisado por un tutor científico y un tutor culinario que os van acompañando a lo largo del desarrollo del proyecto. Este proyecto puede acabar como ha acabado muchas veces en el, por ejemplo, en la publicación de un artículo científico, en la escritura o el desarrollo de un manual para cocineros, por ejemplo, otro tipo de actividades o de iniciativas. Os voy a poner un ejemplo, un pequeño vídeo de un proyecto cualquiera que puede salir. La imaginación al poder. Las medusas son un problema creciente que se está dando hoy en día en el mundo. Debido al calentamiento global está aumentando la temperatura de los mares y entonces queremos buscarle una solución y para ello hemos pensado en consumirlas, introducirlas al mundo de la gastronomía. Creemos que es un producto muy versátil debido a que casi no tiene aroma ni sabor y además tiene una textura bastante interesante. Realizamos una cata con 100 personas y testeamos las cuatro muestras y ahora hemos hecho un análisis preliminar y hemos visto que la que más ha gustado ha sido la crujiente y con un sabor salado. Este podría ser un proyecto típico, ¿no? Hay como una primera fase donde los estudiantes se suelen sentir como o pueden sentir como un poco de vértigo, ¿no? Como no sabemos qué hacer. Por eso también se acompaña al alumno desde el inicio para ir dando pasos poco a poco. Esta temática está centrada en percepción sensorial, pero poco a poco con todos sus trabajos de ideación fueron encaminando su proyecto vertebrador a este problema creciente que es la existencia cada vez mayor en las costas, en cualquiera de las costas de España o seguramente en otros sitios del mundo de la existencia de esta especie de medusa, ¿no? Y se preguntan a ellos mismos por qué no se puede comer, ¿no? Como se come en otros lugares, sobre todo en Asia. Podría ser otra cosa y existen mil ejemplos a día de hoy de diferentes proyectos vertebradores. Perfecto. Contamos dentro del máster en ciencias gastronómicas aparte de todo el profesorado del BASCULINARY Center, tanto el equipo de vanguardia culinaria como el equipo de los investigadores de BCC Innovation o los profesores de BCC Académico en investigación. Aparte de ellos contamos o nos gusta siempre contar con diferentes personas importantes que representan el mundo de la interacción de ciencia y cocina. Y hablando de retos, ¿no? Os comentaba, os podéis preguntar qué tipo de retos hay, sobre todo en este segundo semestre donde sobre todo es aprender haciendo, ¿no? Pues puede haber de todo tipo. Por ejemplo, este año contamos con el reto Alchemist, un restaurante ubicado en Copenhague, Dinamarca, que basa todo su trabajo de elaboración de nuevos platos mucho en la metodología científica. Tienen un proceso que se parece mucho al proceso que se pueda desarrollar en un centro de investigación. Por lo tanto, ellos, como comentaba, explican cómo se gestionan, cómo llevan a cabo su investigación y en estos momentos los alumnos de este año están realizando diferentes proyectos de investigación para finalmente concluir con un prototipo o una propuesta de plato para el restaurante Alchemist. Esto puede pasar también con el restaurante Arzac. Podemos tener otros retos que os explicaré ahora en breve dentro de la asignatura de percepción sensorial. se realiza un trabajo con una compañía de teatro para ver ese lado artístico cómo funciona y cada grupo tiene que diseñar su propia experiencia gastronómica teatralizada. Existen otro tipo de retos más orientados al trabajo con centros tecnológicos como es el centro tecnológico de ASTI o el centro tecnológico de CETICCITA ubicado en La Rioja. Y vamos a enseñaros un pequeño vídeo. Este es el reto que había el trabajo con esta compañía de teatro. es el reto que se accumula de lo hacía que es es el reto natural los lo es eso Teatro de Cabía, que está en Bilbao, cada año tienen que generar un proyecto, un escenario en donde, junto a la ciencia, la gastronomía y, obviamente, el teatro, proyectar una temática en concreto que tiene que ver con sus proyectos vertebradores. El equipo de nutrición, por ejemplo, están hablando sobre la mala alimentación y lo hacen mediante una experiencia en donde magnifican y tratan de concienciar a los comensales de toda la comida ultraprocesada y chatarra que se está consumiendo hoy en día. Otro de los equipos es el equipo de Plant Based, que intentan concienciar a todos los comensales que nuestra alimentación y nutrición puede afectar al ecosistema y al cambio climático y concienciar que no nos queda mucho tiempo y que debemos actuar de una manera inmediata. El equipo de enzimas trata de explicar cómo funciona la catálisis de las enzimas mediante su experiencia gastronómica, utilizando como objeto frontera el café, dando bastantes analogías y estímulos para que los comensales lo puedan entender de una manera mucho más más amable. Por último, está el equipo de plantas que nos ha convertido en un equipo de plantas de sostenibilidad en donde proponen una experiencia en donde los comensales puedan compartir entre ellos y puedan confiar de unos a los otros, en donde al final puedan compartir sus saberes individuales para generar un saber en común mucho más grande y de esta manera representar para ellos que la sostenibilidad funciona en común unidad. Otro año más en donde los chicos han estado días y días trabajando y pensando en conceptos donde unan la gastronomía, la ciencia para que puedan tener y proyectar de la manera más adecuada a los comensales y, por supuesto, ellos mismos divertirse y enriquecerse de esta experiencia. Este es, por ejemplo, un caso de reto que había donde la imaginación también nos gusta que vuele, ¿no? Perfecto. Por último, tenemos el trabajo de fin de máster. Dependiendo de vuestro perfil y de vuestro interés, vamos trabajando con vosotros durante todo el año para buscar aquel lugar del mundo donde os gustaría desarrollar vuestro proyecto de fin de máster. Trabajo personal con una duración aproximada o mínimo de cinco meses donde tenéis que presentar finalmente, defendiendo ante tribunal vuestro trabajo. Pueden ser casos como el de la Universidad de Harvard o un restaurante como el restaurante Mugaritz, la Universidad de Copenhague, diferentes tipos de restaurantes, centros tecnológicos. En esto insisto que es algo que trabajamos con vosotros para buscarlo. Os preguntaréis también qué tipo de salidas profesionales puede tener este tipo de máster. Para ello, lo mejor que podemos hacer, o lo que queremos hacer, es presentaros a dos exalumnos para que os cuenten su experiencia. Doy paso, pues, a Navila Rodríguez. Navila, si estás por ahí. Sí. Por aquí estoy, Juan Carlos. A ver, que voy a ponerte tu foto en la presentación. Aquí vamos. Bienvenidos. Pues nada, Navila, te dejo a ti que expliques cómo te llevó a hacer el máster, un máster como estos, qué perfil tienes. Cuéntanos un poco tu experiencia dentro del máster, por favor. Bueno, yo estudié Ingeniería Química y luego estudié Química Analítica y cuando terminé, bueno, tenía opciones de seguir con el máster y hacer la tesis doctoral, pero lo que no me gustaba era que al final todos los estudios, toda la parte de investigación que se hacía, no tenía como un efecto en la población. Entonces, pues, mirando, toda mi tesis fue relacionada con alimentación, pero no me terminaba de convencer la parte de food science. Pues buscando encontré el máster. Y yo iba buscando, pues, que tomara más una parte más, como el mismo máster y como explicó anteriormente Juan Carlos, como una parte más holística, que tocara todo y que fuera más, que llegara esa investigación más a la sociedad, básicamente. Al final, yo estudié el máster 2018-2019 y qué es lo que me ha apartado, por ejemplo, del máster? Pues muchísimo visión de la gastronomía que ahora mismo no le, que yo no tenía y además la importancia de ella, porque al final cuando hablan de gastronomía piensan en la figurón de un chef, pero la gastronomía es mucho más. Hablando de los proyectos de vertebradores, por ejemplo, nosotros, a mí me tocó hacer un proyecto vertebrador que vino sobre las saponinas, las saponinas trabajando desde Harvard, una alumna que fue ahí a su TFG, estaba traduciendo las tablas babilónicas, se supone que son las primeras recetas de la historia de la humanidad y traduciendo todas esas recetas vio algo que se repetía siempre que eran unas saponinas. Pues trabajando con ellos, nosotros le dimos como una parte más gastronómica y era estudiar la influencia de la interacción entre esa molécula y el alcohol para ver cómo respondía haciendo espumas en coctelería. Por esa parte estuvimos trabajando con Harvard y terminé haciendo mi TFM en esa universidad. Cuando terminé, pues directamente me llamaron del restaurante Alchemist, que tenemos también un reto ahora con los estudiantes del máster y actualmente estoy en Copenhague trabajando en la parte de investigación y desarrollo del restaurante. A la vez también continué con la tesis doctoral en el basculinaricente, que continué con el mismo tema que hice durante mi máster, que fue con el cocum y lo que, no sé si conocen un poco, pero bueno, que es una sensación en boca y lo que hago es estudiar los péctidos responsables para hacer un diseño de productos bajos en grasas y en azúcares. Y ahí estoy pues trabajando en el restaurante y a la vez haciendo mi tesis doctoral en diferentes, haciendo además colaboraciones con diferentes universidades, que eso para mí al final es lo más importante y es una de las cosas que yo destacaría haciendo este máster, que tienes como muchas posibilidades. ¿Qué consejo le daría a los que empiezan con el máster? Pues sobre todo lo que dijo Juan Carlos al principio. Esto no es un máster de ciencia. Si alguien quiere venir aquí a hacer un máster de ciencia, yo creo que se iría a Food Science. Esto es la visión de la importancia que tiene la gastronomía y aquí se toca en ese máster muchísimas cosas. Sí, se toca cosas de ciencia porque al final hay mucha parte de ciencia, pero también se toca sociología, incluso política, porque al final la gastronomía contiene mucho de política. Es como una visión global de la gastronomía. No vengan de que es como un máster como muy de Food Science porque no lo es. Entonces le daría ese consejo que no piensen porque es algo más allá, una visión mucho más amplia de lo que es el significado de gastronomía, que si tienen la suerte de poder entrar se darán cuenta que es un mundo maravilloso y que tiene muchísimas cosas que se debería tocar en la gastronomía. Perfecto. Navila, muchísimas gracias. Sé que andas un poco con prisa. Estás en un congreso ahora en Copenhague y te tienes que ir, ¿verdad? Sí, así que muchas gracias. Gracias. Venga, adiós Navila. Adiós. Perfecto. Dejamos a Navila que se vaya y presentamos a Francisco Álvarez. Paco, si estás por ahí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy muy bien, muy bien, muy bien. ¿Os hablas desde Italia? Sí, estoy ahora mismo en el sur de Italia. Sí, sí, sí. Perfecto. Y bueno, os comento un poco. Yo soy nutricionista, hice nutrición también en una universidad particular porque en la Universidad Pública, en la Universidad de Santiago de Compostela, pero en una facultad, en Lugo, donde tres años antes de que yo empezase mi grado era tecnología y los alimentos. Entonces, hice una carrera en la que en realidad no es nutrición humana al 100%, sino un mix entre tecnología y los alimentos y nutrición. Y me acuerdo que nos quejábamos mucho de que no estábamos siendo especializados en nutrición humana clínica. Y una vez acabé el grado, me di cuenta de que en realidad mi formación era más amplia que la de una persona que hacía nutrición humana de una forma normal, porque no estábamos tocando tanta amplitud, bueno, ellos no tocaban tanta amplitud como se tocaba en la Universidad de Lugo, en la Universidad de Santiago, en la Facultad de Lugo. Entonces, bueno, yo allí siempre estuve interesado por la gastronomía, mi familia está involucrada en la restauración y en la hostelería de diferentes formas y, bueno, yo siempre estuve interesado en estudiar cocina, digamos. Entonces, pero también por otro lado estaba muy, muy interesado en hacer investigación, sobre todo en la nutrición, porque mi TFG estaba, pues lo que había hecho era investigar enfermedades raras nutricionales. Entonces, bueno, encontré este máster de ciencias gastronómicas que justo tenía investigación y gastronomía, ¿no? Un poco sin saber muy bien lo que me iba a encontrar, porque si no me equivoco éramos la tercera generación, pues bueno, entré en este máster, ¿no? Junto a Navila también. Y realmente es un máster que desespecializa y que te hace generarte muchísimas preguntas y no generarte certezas, ¿no? Yo creo que esto te hace, pues, ser muy reflexivo y a la vez investigar mucho en aquello que te interesa. Por eso, yo a todas las personas que quieren hacer el máster o que salen del máster y luego vienen de prácticas al Future Food, que os contaré después dónde estoy, les recomiendo que si quieres hacer el máster tienes que ser muy curioso e involucrar mucho de ti para este máster. Creo que casi todo el mundo, tarde o temprano, coge esta fuerza y esta pasión por la gastronomía. Y luego cuando vas al máster y ves a los nuevos alumnos, creo que tienen este gen, ¿no? Y es una cosa que no te dan otros másters. Lo han comentado ya sean profesores que han dado clases ya sea en el Máster de Ciencias Gastronómicas como en otros másters. Por ejemplo, Marusha, de Teislab, comentaba eso, ¿no? Que en el Máster de Ciencias Gastronómicas hay algo que es diferente a otros másters, ¿no? Hay ganas de hacer, no ganas simplemente de aprender cosas porque realmente no se aprenden conceptos teóricos sino que se aprende a ser profesional. Y creo que esto es muy importante del máster, ¿no? Enseñan a ser profesional gracias a esta transdisciplinariedad o al menos a conocer diferentes enfoques dentro de un mundo que es la alimentación y la gastronomía. Yo, en mi caso, el proyecto vertebrador que hice fue junto a The Stage y nosotros nos centramos en germinados. Al fin y al cabo era algo bastante innovador, todo el mundo de las enzimas, de las fermentaciones, se estaba volviendo una tendencia y los germinados tienen, pues, un gran contenido de enzimas gracias a que una semilla empieza a crecer y se tiene que autodigerir para poder crecer. Y nosotros hicimos un desarrollo de producto, ¿no? Hicimos un desarrollo de harinas, por un lado, y por otro lado de alimentos fermentados, de bebidas, en este caso, ¿no? Porque, bueno, el reyubelac, que si hay algún vegano en la sala seguramente lo conoce, que se usa normalmente como starter de la fermentación de quesos veganos, nosotros descubrimos que no era un alimento seguro, ¿no? Entonces hicimos un protocolo de seguridad para el reyubelac. Y gracias a este proyecto hemos hecho una publicación en el International Journal of Gastronomy and Food Science y, por otro lado, yo pude seguir mi TFM con los germinados. Y mi TFM lo hice en esta empresa, en la que estoy ahora, que es el Future Food Institute, en el departamento Food Alchemist Lab, que es el departamento de desarrollo de producto de esta empresa. Y yo lo hice haciendo un desarrollo de kombucha a base de germinados, sin té y sin azúcar. Simplemente germinados y agua. Y, bueno, y pude también hacer una publicación con este proyecto. Entonces, la verdad, creo que el máster también te da mucho. Te da la posibilidad de publicar fácilmente, ¿no? Porque se trabaja en equipo. Es algo que en otros másters no está tan acentuado, trabajar en equipo. Creo que es muy importante hacerlo. Creo que te enseña mucho antes de llegar al mundo laboral. Porque los conflictos dentro de un equipo te hacen crecer, te hacen entender y ser empáctico. Y no ser individualista. Creo que es bastante importante. Y, bueno, yo lo que hago en mi empresa, gracias al máster que me trajo aquí, es hacer un poco de todo en torno a la gastronomía. Creo que es algo muy, muy divertido y también a la vez excitante. Porque, bueno, por un lado tenemos toda la parte de gastronomía. Por ejemplo, ahora mismo estoy en Pólica, en la región de Campania, en la región de Nápoles. Y estamos haciendo eventos, ¿no? Aquí estamos siendo cocineros. Obviamente mostrando todo lo que hacemos en el laboratorio, ¿no? Ya sea de fermentaciones, como desarrollo de producto, pero a través de platos. De una forma más artística, ¿no? Y esto también se aprende en el máster, ¿no? Por ejemplo, con Kavía. Que es un reto en la que... Fue el primer reto que nosotros hicimos en la que nosotros plasmamos nuestro propio proyecto de investigación en platos. Y yo esto lo estoy haciendo en mi trabajo actual. Y es algo que me llevo del máster, ¿no? Luego, por otro lado, también estoy, sobre todo, es, por así decirlo, la parte principal de mi trabajo, que es el desarrollo de producto para empresas externas. Trabajamos, sobre todo, con multinacionales, pero también con startups y empresas medianas, desarrollando productos para ellos. Y aquí, nosotros, nuestra diferenciación con centros tecnológicos, etc., es que tenemos una vertiente muy gastronómica y muy enfocada al consumidor. Y esto nos diferencia mucho de otros centros tecnológicos y nos da ventaja muchas veces, porque las multinacionales no siempre buscan un desarrollo científico muy, muy profundo, ¿no? A veces sí, obviamente, pero actualmente buscan mucho más que el producto sea empático con el consumidor. Y creo que esto te lo da el máster, ¿no? A saber también desarrollar productos de esa forma, ¿no? Siendo muy empático con el consumidor, buscando mucho sabor, también nutrición, porque obviamente yo soy nutricionista y, bueno, todo el equipo, tenemos diferentes nutricionistas en el equipo que buscamos que sean saludables. Creo que tenemos que cambiar la industria desde dentro. Y yo creo que esto también se aprende en el máster. Me acuerdo que el primer día de máster, Juan Carlos preguntaba qué hacíamos aquí, ¿no? Y yo, pues, respondí un poco que yo odiaba la industria, pero creía que había que cambiarla, ¿no? Porque la industria había generado muchos productos que no eran responsables con la salud del planeta y de las personas, ¿no? Y creo que esto te lo enseña también el máster, ¿no? Tiene esos tres pilares de nutrición, de sostenibilidad y de innovación que creo que son fundamentales en másters que buscan ser vanguardistas, ¿no? Y, bueno, esto es lo que hacemos, ¿no? También, por otro lado, hacemos toda la parte de educación, o sea, también damos clases y cursos, ya sea a empresas, a escuelas de cocina, a colegios e institutos y también a másters y también toda la parte de comunidad, ¿no? Tenemos diferentes Living Labs, uno está aquí en Polica, otro está en Boloña, que es la sede central de mi empresa y luego tenemos otro en Japón, Kyobashi Living Lab. Y, bueno, básicamente esta es mi experiencia, yo lo que os digo es que si queréis entrar en este máster, recordad lo que dijo Navila, no os vais a encontrar un máster de Food Science, pero os vais a encontrar un máster que os va a estimular más que muchos. Yo creo que es un máster muy estimulante, que mira el mundo con otra visión y te hace, sobre todo, abrir mucho la perspectiva, ¿no? De querer, muchas veces de la universidad salimos como caballos, con un objetivo final y creo que este máster hace justo lo contrario, abrir, abrir y abrir. Entonces, bueno, depende, obviamente, lo que busquéis, pero yo lo recomiendo, lo recomiendo porque a mí me ha cambiado profesionalmente, pero sobre todo personalmente este máster. Perfecto, Paco, muchísimas gracias, tú también andas liado con cosas, así que te dejamos. Muchas gracias por tus palabras. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego. Ok, estamos finalizando esta pequeña explicación de lo que es el máster en Ciencias Gastronómicas. Si en estos momentos alguien en la sala está ya decidido a apuntarse para este año o para el siguiente, tenemos aquí a Anne Sánchez para hablar del proceso de admisión. Hola, Anne. Hola, Juan Carlos. Y hola a todos y a todas. Muchas gracias. La verdad que, bueno, pues escuchar a nuestros alumnos siempre nos deja ver, bueno, más de lo que nos podemos encontrar después, así que ha sido un placer escucharles. Y lo que acaba de comentar Juan Carlos, el objetivo ahora es exponer un poquito cuál es, Juan Carlos, si te importa darle a la siguiente, cuál es el proceso de admisión, ¿sí? Cómo está estructurado y luego también explicar cuál es el coste y cómo se puede afrontar la matrícula de este máster. Efectivamente, muchos de vosotros o vosotras estáis pensando quizás poderlo hacer este año o el que viene. En estos momentos la información que os vamos a facilitar es correspondiente a este curso académico que va a comenzar en octubre de 2022, como veis, que en este caso se divide en dos cursos. Y el primero se realiza de octubre de 2022 a junio de 2023 y luego el último semestre se realiza ya de septiembre de 2023 a enero de 2024. Al final lo que tenéis que tener en cuenta es que aproximadamente un año y medio es la dedicación que va a tener este máster para las personas que participen en él. Y el horario suele ser de mañana, ¿sí? De nueve de la mañana a dos del mediodía. Esto también indica que como cualquier otro máster al final hay horas de dedicación en el cual el estudiante fuera de estas horas lectivas también debe de tener en cuenta que tendrá horas de dedicación a lo que es el máster. Cualquier pregunta que tengáis sobre este aspecto calendario, horario, poder compaginar, dedicación, etc., ya sabéis que en el módulo de preguntas y respuestas nos lo podéis preguntar y al final daremos respuesta a aquellas preguntas que haya. En cuanto a cómo participar o cómo ser parte de este máster o cómo poder participar como lo han hecho Davila o Francisco, en este caso el primer paso es realizar la inscripción online. La matrícula siempre está abierta desde diciembre hasta el mes de julio. En caso de ser necesario siempre también abrimos un periodo extraordinario en el mes de julio que se alarga hasta el mes de septiembre. Sobre todo es para aquellas personas de alguna manera que se inscriban en este periodo serán en modo de reserva o lista de espera, ¿sí? Porque habitualmente se suelen cubrir todas las plazas antes de julio. ¿El proceso cuál es? La inscripción se realiza mediante la página web. Hay que facilitar unos datos personales y presentar un documento de identidad en vigor, bien sea el DNI, documento de identidad nacional, bien sea un NIA o bien sea un pasaporte. Lo importante es que esté en vigor y una vez que esto esté realizado y validemos esta inscripción, lo que os vamos a solicitar son documentación. Sí, documentación relativa a los estudios realizados, estudios universitarios, es decir, aquellas personas que quieran realizar este máster deben de tener unos estudios universitarios cursados o que lo estén cursando en último curso con los últimos créditos que les vayan a quedar por finalizar. Esta documentación hay que presentar, si es a nivel nacional se requiere una documentación, si es a nivel europeo o china se requiere algún documento adicional, sí, y si ya fuera en un ámbito más internacional, en este caso también, pues bueno, se os va a solicitar algunos documentos apostillados, sí, que ya se os informará cada uno de vosotros en el caso que sea. Además de esta documentación académica, también se debe de presentar una acreditación de nivel de inglés, sí, superior al nivel B2, con certificados oficiales. En caso de no contar con ningún certificado no pasa nada porque desde la facultad lo que hacemos es convocaros a unos test online en el cual valoramos nuestro conocimiento. En caso de ser de un país de habla no hispana, también se os va a solicitar que presentéis para esta edición que estamos comentando ahora la acreditación también de nivel de español, sí, que deberá de ser igual que el B2 o superior. Y además de esto, ¿qué es lo que queremos? Es conoceros, ¿no? De dónde venís, qué es lo que habéis hecho, qué es, cuál es vuestra motivación, expectativas, inquietudes, ¿no? Para ello os vamos a solicitar que presentéis una carta de motivación y también un currículum B2 actualizado en el cual podamos ver cuál ha sido vuestra trayectoria profesional o por lo menos también de los estudios. Y sobre todo lo vinculado con el mundo de la gastronomía y la investigación. Para contrastar todo ello, Juan Carlos y yo, al final las personas responsables de este proceso de admisión, lo que os vamos a necesitar es a una entrevista online en el cual el objetivo es conversar, exponer el máster, exponer cuáles son los objetivos y ver si realmente encaja con lo que estáis buscando, ¿sí? También contrastar algunos datos que nos habéis facilitado. Y con todo ello, ¿cuál sería ya el último paso? La oferta de plazas. En este caso se puede ofertar una plaza y para ello se os solicita que hagáis el abono de una cuota en concepto de reserva de plaza. Y una vez que ya tengamos todo esto realizado, ya estaríamos en la matriculación, que al final es la oficialidad, ¿no? Digamos, de este proceso de admisión y la oficialidad de contar con una plaza en el máster. El periodo de matriculación siempre es en el mes de julio, suele ser remediados, como veis, las fechas para esta edición es del 13 de julio al 18 de julio. Y en caso de que haya inscripciones en esta segunda parte del periodo extraordinario, se ampliaría hasta el mes de septiembre. Y así estaría completo de lo que es la parte de admisión. En cuanto al coste y las ayudas que tiene este máster, en este caso el coste para esta edición, que comienza en octubre de 2022, es de 12.875 euros, de los cuales 1.000 euros ya se abonan en la reserva de plaza, como os he indicado antes, y el resto del importe se abona mediante diferentes cuotas entre octubre y junio de 2023. Y la segunda parte del coste del máster, los 3.195 euros, se abonan ya en el siguiente año académico, que comenzaría en septiembre de 2023. Lo dicho, cualquier duda que tengáis sobre este aspecto, nos indicáis. Ahí también nos incluimos un poquito cuál es lo que incluye dentro de la matrícula, porque suele ser una de las preguntas más habituales. Todo el material académico, tanto lo que es acceso a las plataformas digitales que utilizamos desde la facultad, las visitas gastronómicas que están incluidas, el uniforme necesario también para afrontar bien lo que son las clases presenciales, y también todas las sesiones con los invitados, los retos, las masterclass, etc., todo está incluido. Para aquellas personas, sobre todo a nivel nacional, también informar que existen unas ayudas, ayudas y oficiales que están convocadas tanto del Ministerio de Educación como también, por ejemplo, del Gobierno Vasco. Aquellas personas residentes en España pueden solicitar lo que es la ayuda al Ministerio de Educación. En este caso, este año finaliza el 12 de mayo, por lo cual hay dos días para poder solicitar lo que es la beca para este año académico 2022-2023. Y las del Gobierno Vasco, para aquellas personas que residan en el País Vasco, se abren en el mes de julio. Estudiantes internacionales, en este caso lo que os aconsejamos es que cada país suele tener, a veces, algunas ayudas, en concepto de financiación, en concepto de beca, mediante instituciones propias de vuestro país, es que investiguéis y si tenéis alguna duda también que nos consultéis, ya que tenemos conocimiento de alguna de ellas. Y en un principio, esta sería la presentación, la parte que finalizaría con esta sesión informativa del Máster en Ciencias Gastronómicas. Sí que nos gustaría poderos dar respuesta a aquellas preguntas o aquellas dudas que podáis tener, ¿sí? Algunas preguntas ya las habéis realizado y lo interesante es que las podamos, pues bueno, de esta manera, tanto Juan Carlos, si es la parte más académica como si es la parte del proceso, poderla responder yo, estaremos encantados de daros respuestas. Así que animaros a preguntar. Efectivamente, Ani, tenemos algunas preguntas, animamos a todo el público que aproveche esta ocasión también para cualquier consulta que tengáis. Hemos recibido, Juan Carlos, dos preguntas sobre los perfiles un poco. La primera nos dice qué tipo de perfil se necesita para hacer este máster y la otra yo creo que va relacionada, entonces te comento las dos preguntas. Nos consulta si podría pulsarse este máster siendo graduada en Administración y Dirección de Empresas y teniendo un gran interés por la industria alimentaria. Yo creo que vienen un poco relacionadas, Juan Carlos, no sé si te parece que nos comentes un poquito. Sí, perfecto. A ver, sobre los perfiles académicos que están entrando en el máster, es muy amplio. Bueno, ya después de toda la charla veréis que tocamos muchísimas disciplinas, ¿no? Por lo tanto, también se puede ver en la página web del máster en Ciencias Gastronómicas qué tipo de perfiles hay. Por lo tanto, ante la pregunta de alguien de Administración de Empresas, la respuesta es sí, se puede entrar. De hecho, todos los años siempre hay alguien del mundo de la empresa, de Administración de Empresas. Sí que es verdad que uno tiene que tener claro a dónde viene, ¿no? Desde ese ámbito de Administración de Empresas debería personalmente esta persona de tener una gran curiosidad y unas ganas muy grandes también de afrontar diferentes temáticas como pueden ser, en su caso, temáticas de tipo científico, ¿no? Pero académicamente se puede. ¿Otros perfiles? Pues hay de todo. Básicamente los podemos quizás dividir en dos bloques, ¿no? Los grados en Gastronomía, pero también está el bloque de los científicos, ¿no? Los grados en diferentes carreras científicas como tecnología de alimentos, nutrición, químicas, biológicas. Pero ya ha habido gente en el mundo del diseño, por ejemplo, ha habido gente del mundo de la psicología o incluso de historia del arte. El ingreso o la capacidad de ingreso en cuanto a perfiles es muy grande. Dependiendo del perfil, sí que se necesita realizar cierta formación complementaria que se realiza antes de iniciar el curso, el curso académico. Dependiendo de ese baremo, se ve qué tipo de asignaturas tienen que cursar. Perfecto. De cualquier manera, como comentaba antes, Anne, también en el proceso de admisión, cuando tenéis esa entrevista, conocéis también a la candidata o el candidato, podéis indicarles, ¿no? Un poco si efectivamente puede cumplir con esas expectativas que pueda tener en lo que está buscando, ¿verdad? Exacto. Sí, eso es. Además, en esa misma entrevista también se les informaría si necesitan de formación complementaria o no. Perfecto. Mira, Anne, tenemos una pregunta. Nos están, yo creo que lo has comentado en el proceso de admisión, nos preguntan sobre el idioma, qué nivel de inglés se necesita y también tenemos otra pregunta de si la mayoría de clases son en español. No sé si nos podéis indicar un poco. Sí. Si quieres, Anne, comento brevemente. Hay un porcentaje de clases en inglés. Ese porcentaje está cada vez subiendo más. De hecho, el próximo año esperamos que estemos rondando el 60% de clases impartidas en inglés. No solo eso. Todo el material, porque suele ser material en documentación científica, todo el material está en inglés. Y muchos profesores que vienen no hablan el idioma castellano, luego se da o se imparte en inglés. Por lo tanto, hay un porcentaje grande en inglés y yo recomiendo a todas las personas que vengan que estén realmente cómodas hablando inglés. Porque a veces hay sesiones de 5 horas donde la comunicación es en inglés. Entonces, dentro de dos años, el objetivo de este máster es convertirlo al 100% en inglés. Perfecto. Juan Carlos, tenemos una pregunta también. Nos dice si el trabajo fin de máster y las prácticas se deben hacer al mismo tiempo. ¿Podría realizarse el trabajo fin de máster fuera del país? Es decir, a nivel internacional y más adelante las prácticas a nivel nacional. Sí, es algo que siempre es un poco confuso. Normalmente se realiza al mismo tiempo y en el mismo lugar. ¿Qué sucede? Que a veces, dependiendo del lugar, las prácticas de empresa son las mismas que el desarrollo del TFM. Dependiendo, por ejemplo, una universidad o incluso una industria alimentaria que estén muy interesados en un proyecto específico. Por lo tanto, esas prácticas son la parte práctica del desarrollo del TFM. En otros lugares, puede ocurrir que tengas, por un lado, que desarrollar tu TFM, pero por otro lado, realizar en el mismo lugar diferentes tipos de actividades que vienen más a explicar lo que son las prácticas de empresa. Pero todo ocurre en el mismo lugar y en el mismo tiempo. No sé si había otra, no creo que me hayas preguntado eso, sobre el lugar, ¿no? El lugar, si es... Sí, si a nivel internacional o a nivel nacional se pueden hacer. Se pueden hacer tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Nuestra experiencia es que más del 60% de los TFM se realizan en el extranjero. Son TFM internacionales. Lugares desde Canadá, Estados Unidos, Sudamérica... En Australia no hemos hecho ninguno todavía, pero sí en Singapur... Hay todos los lugares que nos podamos imaginar, pero también se puede hacer a nivel nacional. Claro, perfecto. Esta pregunta también, no sé si igual, Anne, nos podrías responder. Habla sobre el inicio, un ciclo nuevo. Sería a principios del año 2023. Efectivamente, la siguiente edición empezaría en octubre del 2023, ¿verdad? Eso es. Todos los años académicos comienzan en el mes de octubre. Sí, cada, digamos, promoción nueva, ¿no? La promoción de este año comienza en octubre de 2022. La matrícula o la inscripción se abriría en este diciembre de 2022 para la siguiente promoción que daría comienzo en octubre de 2023. Dicho así, confunde un poco, pero es año y medio por tener como una referencia, ¿no? Entonces, todos los inicios siempre son en octubre. Y abrimos, digamos, un año antes las matrículas. Eso es. Para la siguiente promoción sería, eso es, la matrícula abriremos en diciembre de 2022, este año. Vale, perfecto. Tenemos una pregunta también muy concreta, nos hace sobre el horario académico. Hemos hablado que fuera del horario académico hay horas de trabajo. Pregunta si se dan prácticas, si se avisan con anterioridad o hay flexibilidad para que el alumno pueda trabajar. Sería un poco más la dedicación, ¿verdad, Juan Carlos? Ahí igual nos podéis ayudar, Juan Carlos. Normalmente el horario lectivo oficial es de nueve de la mañana a dos de la tarde. ¿Qué sucede? Que hay muchos trabajos prácticos. Esos trabajos prácticos, cada grupo o cada individuo se gestiona o queremos que se gestionen como ellos quieran. Normalmente tienen un espacio que es una cocina y otro espacio que es un laboratorio. Y normalmente esos trabajos suelen ser de tipo práctico. Aunque se deja durante el periodo de nueve a dos de la tarde, días para hacer esos trabajos, la realidad es que muchos días o algunos días los equipos se quedan por la tarde para realizar esos trabajos. Vale, genial. Y tenemos una pregunta muy concreta sobre temas de financiación también de Ecuador. Parece una persona interesada. Ahí, Anne, le contactaremos, ¿verdad? Nos dice también su título, si sirve para hacer este máster. Yo creo que ahí lo mejor, Andrea, ¿verdad? Te contactaríamos de manera individualizada y vamos haciéndote seguimiento, ¿verdad, Anne? Eso es, sí. Aquellas preguntas o dudas un poco más concretas sobre el caso, digamos, de cada uno, lo ideal es que nos escribáis o si no es que nos escribáis en el módulo de preguntas y respuestas y os podamos dar a lo largo de esta semana indicaciones de vuestro caso en concreto, sí. Eso es. Entonces, aprovechamos también e indicaros en el código QR que tenéis en pantalla. También os podéis descargar el catálogo del curso. Tenéis que introducirlos solicitando con el email y os lo enviaríamos el catálogo. Entonces, ahí también, si tenéis cualquier pregunta, no sé si, Juan Carlos, le podemos dar una pantalla antes, una imagen antes. Tenemos ahí para que el público lo pueda ver. Nos podéis escribir a masteruni.com para cualquier duda, consulta que tengáis. También os podéis escribir por WhatsApp y os contactaremos, ¿verdad, Anne? Desde la oficina, cada caso concreto, como decías. Eso es. Os animo a que nos escribáis y así podamos conversar un poco mejor sobre el caso. Cada caso. De cada uno. Eso es. Perfecto. Pues yo creo que vamos a dar por finalizada la sesión, si os parece bien. Os doy la palabra, si queréis, despedidos. Agradeceros a toda la audiencia por estar conectados hoy con nosotros y cualquier duda o consulta que tengáis. Aquí estamos todo el equipo, ¿verdad, Juan Carlos, Anne? Sí. Para lo que sea, aquí estamos, para responder y poder ayudar. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias por participar y estamos en contacto. Gracias. Un saludo. Hasta luego. Un saludo. Adiós.